Alan Ramírez, vocalista de la banda MS se encuentra estable luego del ataque que sufrió la madrugada del sábado a las afueras de un hotel en Polanco, en la capital mexicana. Ramírez no sufrió daños en sus cuerdas vocales, está consciente y se ha comunicado con sus compañeros de banda a través del celular, ya que por indicaciones médicas no puede hablar durante los próximos tres días. Sobre los motivos de la agresión, los miembros de la banda señalaron que no se trató de un ataque hacia MS, sino hacia la música de banda, sabemos que hay mucha gente que no está de acuerdo con que el género salga adelante, aunque no descartaron que el ataque haya sido por parte de un fan desequilibrado. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.